Nuevamente boleros 58 minutos con la crónica del amor Ya no tengo ni amor, ni el hogar que forjé Para aquellos que amaban Tiempo musical para recordar éxitos del pasado Todas las noches en el paso, soñando contigo Nuevamente boleros Nuevamente boleros Y con tu querer Hola a todos y bienvenidos a Nuevamente boleros Cita con el más romántico de los géneros musicales cubanos Para comenzar esta cita con el bolero Hemos recuperado este exitazo de Orlando Contreras Que grabó en 1960 De José Fernández Pérez Mi Corazonada No me extraña lo que hiciste Hace tiempo lo esperaba Ay a tú si te cansaste Del cariño que te daba Suerte que mi corazón En amores no me engaña Y él me dice déjala Déjala que se te vaya No habrá rosas Ni habrá flores Que mitiguen tus dolores Y en las noches Solo un eco Incansable Que dirá Allá tú Allá tú Allá tú Vas en busca de un fracaso Y esa es mi corazón Y a la larga Y a la larga Tú serás La única Perjudicada Suerte que mi corazón En amores no me engaña Y él me dice déjala Déjala que se te vaya Vas en busca de un fracaso Y esa es mi corazón Y esa es mi corazón Y a la larga Tú serás La única Perjudicada Suerte que mi corazón En amores no me engaña Y él me dice déjala Déjala que se te vaya Allá tú Allá tú Allá tú Allá tú Que te vas Allá tú Nada más José Fernández Pérez Autor de Mi Corazonada Estaba de visita en casa de Luis Reyes Coautor de Yo estoy desengañado Junto a Severino Ramos Y le comenta a Pepe Sobre el lanzamiento del nuevo disco De Orlando Contreras Como solista Y éste sugiere que grave su tema Mi Corazonada Lo incluyeron en el disco Y rápidamente se convirtió Entre los más populares Del repertorio de Orlando Contreras Respaldado del conjunto De Severino Ramos El invitado de hoy es el bolero morino Ese subgénero, estilo o modalidad De interpretar el bolero Con cierto compás andaluz Y aunque nadie comprenda Las penas de mi alma Yo sé que tú me entiendes Como igual comprendes Mi desesperación Francisco Hilario Riser Rincón Nació en La Habana El 21 de octubre de 1910 Fue un gran cantante de boleros Que murió ciego, sordo y sin piernas Producto de la diabetes En un cuartico de un hogar para ancianos En Nueva York El 8 de agosto de 1988 Vamos a escucharlo en el bolero De Pedro Rigual El último que ríe No hay nada más seguro Que un día atrás del otro El tiempo siempre, siempre Nos dice la verdad A veces sin motivo Se culpa al inocente Y el mundo lo castiga Por su equivocación La vida da más vuelta Que un tronco de juguete El último que ríe Siempre se ríe mejor Quizás nunca me cobre El daño que me hiciste Y en otros brazos pagas Con creces tu traición Por eso me he quedado tan tranquilo Porque estoy convencido Que ese día llegará He de verte vencida Sufriendo alguna pena He de verte algún día Llorando igual que yo La vida da más vuelta Que un tronco de juguete Y el último que ríe Siempre se ríe mejor Quizás nunca me cobre El daño que me hiciste Y en otros brazos pagas Con creces tu traición Que un tronco de juguete Que un tronco de juguete Y en otros brazos pagas Oro, y en otros brazos pagas Con creces tu traición Que un tronco de juguete Y en otros brazos pagas Por eso me he quedado tan tranquilo Porque estoy convencido que ese día llegará He de verte vencida sufriendo alguna pena He de verte algún día llorando igual que yo La vida va más vuelta que un trompo de juguete Y el último que ríe siempre se ríe mejor Quizás nunca me cobre el daño que me hiciste Y en otros brazos pagues con creces tu traición Tiempo del invitado de hoy que como les dije antes se trata del bolero moruno Y escucharemos en los tres momentos del programa a Lázaro Herrera, Roberto Sánchez y a Fran Hernández con boleros de este estilo En este primer momento Lázaro Herrera interpreta Es triste decir adiós Roberto Sánchez removiendo las cenizas Y Fran Hernández perdido en la multitud Es triste decir adiós Cuando mucho se ha querido Que de en penumbras el alma Que de en penumbras el alma Y el corazón abatido Es triste decir adiós A decir que tanto has amado Que sin dejarte consuelo Que sin dejarte consuelo Para siempre te he olvidado Así sufro por tu amor Desde que tú me olvidaste Viviendo este gran dolor Que con tu ausencia dejaste Pero mantengo la fe De que comprendas un día Que nadie te ha de querer Que nadie te ha de querer Como yo a ti te quería Así sufro por tu amor Desde que tú me olvidaste Desde que tú me olvidaste Viviendo este gran dolor Que con tu ausencia dejaste Pero mantengo la fe De que comprendas un día Que nadie te ha de querer Que nadie te ha de querer Como yo a ti te quería Es triste decir adiós Cuando mucho se ha querido Cuando una llama se extingue Solo quedan las cenizas Cuando se cierra un camino Siempre un rastro ha de quedar Pero tengo por costumbre No ser como la rascar Que se entrega cualquier viento Para que la haga volar Fuimos dos que ayer se amaron Con pasión y gran ternura Nadie pudo imaginar Que fuiste mi gran locura Pero hay cosas que se pierden Como el sol borra la noche Como el eco en el silencio Y la armonía en el reproche Quieres volver a empezar Removiendo las cenizas Y ya es tarde para amar Lo que el tiempo hace borrar No lo revive en sonrisas Fuimos dos que ayer se amaron Con pasión y gran ternura Nadie pudo imaginar Nadie pudo imaginar Que fuiste mi gran locura Pero hay cosas que se pierden Como el sol borra la noche Como el eco en el silencio Y la armonía en el reproche Quieres volver a empezar Removiendo las cenizas Y ya es tarde para amar Lo que el tiempo hace borrar No lo revive en sonrisas Perdido en la multitud Cansado de tanto andar Estoy buscando a mi amor Y no lo puedo encontrar Perdido por su querer Sin poderlo remediar No, no sé lo que voy a hacer Si no lo puedo encontrar Camino en la muchedumbre Donde todo es confusión Y en cada rostro que miro Palpita mi corazón A todos voy preguntando Si han visto a mi amor pasar Pero nadie me responde Donde lo puedo encontrar Perdido en la multitud Cansado de tanto andar Cansado de tanto andar Si no lo puedo encontrar Si no lo puedo encontrar Si no lo puedo encontrar Camino en la muchedumbre Donde todo es confusión Donde todo es confusión Y en cada rostro que miro Palpita mi corazón Palpita mi corazón A todos voy preguntando Si han visto a mi amor Si han visto a mi amor pasar Si han visto a mi amor pasar Pero nadie me responde Donde lo puedo encontrar Donde lo puedo encontrar Perdido en la multitud Perdido por un querer Estás escuchando La cita de cada fin de semana Con el más romántico De los géneros musicales cubanos El bolero No olvidarás jamás El beso aquel No olvidarás jamás Aquella noche Un recorrido por la memoria musical De los ingratos recuerdos Cierto que me lo dijiste Poco antes de partir Vas en busca de un margazo Y yo no te quise oír Nuevamente 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 Boleros En la calle Acosta Entre Habana y Compostela En el barrio de Belén En la Habana El 30 de enero de 1920 Nació Tito Gómez El eterno cantor De la orquesta Riverside Murió el 16 de octubre Del año 2000 No sé por qué Pero te quiero Con un cariño Con un cariño Que es locura No sé por qué Pero te quiero Aunque me des amargura Yo sé que debo olvidarte Porque nunca serás mía Sin embargo cada día me empeño más en adorarte Más, 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 te adoraré más y más Tú, 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 siempre serás mi ansiedad Más, 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 te adoraré más y más Tú, 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 tú de mí te olvidarás Más, 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 te adoraré más y más Tú, 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 siempre serás mi ansiedad Más, 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 te adoraré más y más Tú, 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 tú de mí te olvidarás Tú, 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 tú debido a una afección pulmonar. Vamos a escuchar a Lino Borges en esta preciosa melodía. Lino Borges en esta preciosa melodía. El fuego de tus ojos me quema hasta el corazón, ardiendo así la ilusión de tu risa y mis antojos. Del amor y de la vela has sabido hacer un arte, por eso tengo que amarte. Por hito y por moreno. Porque el fuego de tus ojos me quema hasta el corazón, ardiendo así la ilusión de tu risa y mis antojos. Del amor y de la vela has sabido hacer un arte, por eso tengo que amarte. Y cuentan que la impresión que le produjo saber que su enfermedad no tenía cura, y que estaba condenado a la ceguera para siempre, inspiró a Arsenio Rodríguez a escribir este bolero que le escucharemos a Merceditas Valdés. La vida es un sueño. Después que conoces la acción de la vida, no, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada, nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz. Hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, ¿por qué llenarnos de tanta ansiedad? Todo no es más que un eterno sufrir, el mundo está hecho de infelicidad. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada, nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, ¿por qué llenarnos de tanta ansiedad? Todo no es más que un eterno sufrir, el mundo está hecho de infelicidad. Otro momento con el invitado de hoy, el bolero Moruno. Lázaro Herrera nos interpreta plenamente feliz. Roberto Sánchez, no me hablen de ese amor. Y Fran Hernández, solamente a cuatro letras. Yo que tanto te he querido, con amor puro y sincero, nunca pude imaginar que tu cariño fuera pasajero. Tú me trataste en la vida con poca sinceridad. Te alejaste de mi lado, sin importarte mi amarga soledad. Y ahora que regresas, nuevamente a mi lado, reclamando un cariño que te perteneció. Soy dichoso, ya no me importas nada, puedo vivir sin ti. Soy dichoso de nuevo, plenamente feliz. Feliz, ya no me importas nada, puedo vivir sin ti. Soy dichoso de nuevo, plenamente feliz. Y ahora que regresas, nuevamente a mi lado, reclamando un cariño que te perteneció. Feliz, ya no me importas nada, puedo vivir sin ti. Soy dichoso de nuevo, plenamente feliz. 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 Por favor, no me lo mienten, pues mi imagen en mi mente, me lastima el corazón. Soy dichoso de nuevo, plenamente feliz. Yo no quiero oír su voz, yo no quiero oír su nombre. Lo que quiero es olvidarme, de lo que hubo entre los dos. Y pensar que fue en un sueño, donde yo la conocí. Más como en todos los sueños, al despertar no la vi. Comprendo que sufriré, por lo mucho que la quiero. Y aunque fui su prisionero, yo a ella me olvidaré. Y pensar que fue en un sueño, donde yo la conocí. Más como en todos los sueños, al despertar no la vi. Comprendo que sufriré, por lo mucho que la quiero. Y aunque fui su prisionero, yo de ella me olvidaré. 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 Puede una mujer amarte, puede amarte de verdad. Pero nunca se te ocurra, compararla con mamá. Yo pensé toda mi vida, cantar con sinceridad. Solamente a cuatro letras, que unidas dicen mamá. Invoco su nombre, pues la amo de verdad. No importa raza, linaje, ni vestuario. Ni lo que piense de ella la humanidad. Si la tenemos, aún hemos de amarla. Si la perdemos, triste conformidad. Yo pensé toda mi vida, cantar con sinceridad. Solamente a cuatro letras. Solamente a cuatro letras, que unidas dicen mamá. No importa, no importa. No importa raza, linaje, ni vestuario. Ni lo que piense de ella la humanidad. Si la tenemos, aún hemos de amarla. Si la perdemos, triste conformidad. Por eso, grito bien alto. Qué lindo es decir mamá. Mi peor castigo fue volver a ti. Me trataste como a un niño, era falso tu cariño, tu juguete solo fui. Cuando un día te dije que me voy y te dejo. Partí las cadenas que preso tenía tu infiel corazón. Me olvidaste, tu yo atroz. Y lo juro por mi honor. No te juzgo, lo afirmé. Por abandonarte solo quince días, tu amor enterré. Mi peor castigo fue volver a ti. Me trataste como a un niño, era falso tu cariño, tu juguete. Eso lo fui. Cuando un día te dije que me voy y te dejo. Partí las cadenas que preso tenía tu infiel corazón. Te olvidaste, yo atroz. Y lo juro por mi honor. No te juzgo, lo afirmé. Por abandonarte solo quince días, tu amor enterré. Estás escuchando la cita de cada fin de semana con el más romántico de los géneros musicales cubanos, el bolero. No olvidarás jamás el beso aquel. No olvidarás jamás aquella noche. Un recorrido por la memoria musical de los ingratos recuerdos. Cierto que me lo dijiste, poco antes de partir. Vas en busca de un buen gasto, y yo no te quise oír. Nuevamente, 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 boleros. La novia del Filino, Mara Portuondo, el próximo mes de octubre cumplirá 92 años. Aún no habla de su retiro, aunque sus presentaciones ya no son tan seguidas. Últimamente ha hecho colaboraciones con Carlos Rivera, Rosalén, Setangana y con el monstruo de la canción Rafael. Vamos a escucharla en una memorable página. Te quería. Me alastran el rencor y la locura, y todos mis deseos a pedir. Que tengas mil momentos de tortura, por haber maltratado mi vivir. Te quería. Con cuántos regocijos te quería. Sabiendo tus errores, te quería. Viví con mil desvelos para ti. Te quería. Negándome a mí misma mis derechos. Haciendo tus criterios, mis criterios. Ofendiendo a quien te ofendiera a ti. No encuentro nada justo que desearte. No hay penas que haya buena para ti. Estoy tan sumergida en la violencia, que todo se hace absurdo para mí. Te quería. Y no quiero negar que te quería. Y tengo que olvidar que te quería. Y tengo que olvidarme de este amor. Oh. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En el juego del amor de Joaquín Mendive en voz de Roberto Sánchez y tu juguete en voz de Fran Hernández. ¡Suscríbete! 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 Cuando un día te dije que me voy y te dejo, partí las cadenas que preso tenía tu infiel corazón. Me olvidaste, yo a ti no, y lo juro por mi honor, no te juzgo, lo afirmé por abandonarte solo quince días, tu amor enterré. Mi peor castigo fue volver a ti, me trataste como a un niño, era falso tu cariño, tu juguete solo fui. Cuando un día te dije que me voy y te dejo, partí las cadenas que preso tenía tu infiel corazón. Me olvidaste, yo a ti no, y lo juro por mi honor, no te juzgo, lo afirmé por abandonarte solo quince días, tu amor enterré. Estás escuchando la cita de cada fin de semana con el más romántico de los géneros musicales cubanos, el bolero. No olvidarás jamás el beso aquel, no olvidarás jamás aquella noche, un recorrido por la memoria musical de los ingratos recuerdos. Cierto que me lo dijiste, poco antes de partir, vas en busca de un buen gasto, y yo no te quise oír. Nuevamente, 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 boleros. Para los minutos finales, una cantautora cubana de prestigio, una dama del bolero, nacida en Matanzas, el 7 de febrero de 1935, María Aurora Gómez, compuso memorables temas que han pasado a ser parte de la discografía de muchos artistas cubanos e internacionales. Por citar algunas, el baile del suavito, inmortalizado por la Orquesta Aragón, y será tu condena, en voz de Orlando Contreras. Muere en La Habana el 18 de noviembre de 2008. En su voz escucharemos a lo que se le llamó la contestación de Mi Corazonada, interpretada por Orlando Contreras, bolero con el que comenzamos el programa de hoy. María Aurora Gómez y el conjunto de Severino Ramos, fue tu corazonada. Música 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 Cierto que me lo dijiste, poco antes de partir, vas en busca de un fracaso, y yo no te quise oír. Ahora vuelvo convencida, de que yo me equivoqué, traigo abiertas las heridas, que yo misma me busqué. Música Te pregunto si es posible, nuevamente nuestro amor renacer, y me dices ten paciencia, todo puede suceder. Música Nada quieres prometerme, de ser el mismo de ayer, y hoy, hoy solo puedes decirme, deja verlo pensaré. Música Música Es todo por hoy en Nuevamente Boleros, espero que haya sido del agrado de todos, y hasta un próximo encuentro. Música 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 Música